Piscis, vamos con los mensajes de mis haditas hermosas que os tienen que decir en estos momentos ya sabéis que son grandes protectoras de la infancia y vamos a ver que tienen en estos momentos sobre todo estos maravillosos, maravillosas hadas también qué mensajes tienen y estos maravillosos también unicornios mágicos o todo lo que representa también todo este mundo tan maravilloso que hay en torno a las hadas vamos a ver en estos momentos qué mensaje tenéis de las hadas estas maravillosas protectoras de la infancia en estos momentos Piscis, qué mensaje tenéis en estos momentos Piscis, vamos con el mensaje de las hadas en estos momentos bueno pues nos ha salido el hada de los sueños esta noche entrará un hada en tus sueños ella escuchará y sentirá tus pensamientos ella cuidará de tus sueños con amor y mucho cariño dándote la serenidad de que todo lo que desees se cumplirá bueno pues ya lo sabéis sobre todo si creéis en este mundo mágico de las hadas de que sí que están ahí sobre todo también de que os escuchan de sobre todo ellas siempre están donde suele haber naturaleza o donde fluye el agua tanto como los ríos, los arroyos los bosques y bueno y tenéis que recordar Piscis que esta noche entrará en vuestros sueños o soñaréis con ellas también porque a veces el soñar con ellas también digamos que es sentir esa presencia y es las hadas de los sueños y ellas van a cuidar de esos sueños con amor y mucho cariño pero sobre todo para daros esa serenidad en estos momentos de que todo lo que desees se va a cumplir también muy importante también a tener en cuenta y de hecho pues aquí os está saliendo va a dulcificar vuestro carácter la mariposa del amor también y de hecho llevar mariposas como colgantes o pulseras o pendientes también es una manera de que os va a facilitar el buen entendimiento en las relaciones de pareja o con vuestra pareja asegurando pues sobre todo mejores uniones sentimentales sobre todo digamos que es como un talismán, un amuleto también pues para dulcificar esas relaciones en lo sentimental o dulcificar vuestro carácter también sobre todo si estáis en un momento en el que queréis llegar al entendimiento con la otra persona con vuestra pareja sobre todo bueno pues la llegada de de amistades sobre todo buenas amistades sobre todo en estos momentos en estos momentos os vais a rodear de buenas amistades bueno olvida y perdona el daño que te hicieron sigue adelante bueno sobre todo como aquí vemos marcado lo que es el amor también para dulcificar vuestro carácter en estos momentos o por lo que estéis viviendo ya os están diciendo aquí que intentéis olvidar sobre todo y perdonar el daño que os hayan podido hacer en alguna relación sentimental o sobre todo si estáis ya separados o en separación o tanto si estáis casados o habéis tenido alguna desavenencia pues que olvidéis y perdonéis ese daño también y que sigáis hacia adelante sobre todo sería la opción a seguir sobre todo para que vosotros y vosotras estéis lo mejor posible y también para dar opción a que este hada de los sueños pues escuchen sobre todo ese sentir que tenéis en estos momentos y para que con esa serenidad que vais a conseguir sobre todo pues esos deseos que queréis de cambios en vuestras vidas pues se vayan cumpliendo también gracias mis hermosas hadas por este mensaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!